Volaré, oh, cantaré, oh, oh La luz, dipinto, dipinto Felice, listaré la azul Y volando, volando, feliz son Y cuando amando, amando, pienso Y el trago del mundo, tan lejos, despacio de mí Una música no se toca más solo para mí Volaré, oh, cantaré, oh La luz, dipinto, dipinto Felice, listaré la azul